Book Two Treinta y cinco Treinta y cinco En el aeropuerto En el aeropuerto Querría hacer una reserva de avión para Atenas Querría hacer una reserva de avión para Atenas ¿Es un vuelo directo? ¿Es un vuelo directo? En la ventana y para no fumadores, por favor En la ventana y para no fumadores, por favor Querría confirmar mi reserva Querría confirmar mi reserva Querría anular mi reserva Querría anular mi reserva Querría cambiar mi reserva Querría cambiar mi reserva ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Roma? ¿Quedan dos plazas libres? ¿Quedan dos plazas libres? No, sólo queda una plaza libre No, sólo queda una plaza libre ¿Cuándo aterrizamos? ¿Cuándo aterrizamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? ¿Cuándo sale el autobús que va al centro de la ciudad? ¿Es esta su maleta? ¿Es esta su maleta? ¿Es esta su bolsa? ¿Es esta su bolsa? ¿Es este su equipaje? ¿Es este su equipaje? ¿Cuánto equipaje puedo llevar? ¿Cuánto equipaje puedo llevar? Veinte kilos Veinte kilos ¿Cómo? ¿Solo veinte kilos? ¿Cómo? ¿Solo veinte kilos? CC por Antarctica Films Argentina